Solo vota por Trump ¿Usted sabe por qué? Alcanzo la conciencia del pueblo Gringo man, poeta Let's make America green again We are Figuero's and open fight and unite together And so the Democrats say we no don't know it No tenemos que para luchar y todos unirnos Y demostrar a los demócratas no somos clentos We are Figuero's and open fight and unite together So President Harris say yes we come for unite No tenemos que para luchar y todos unirnos La Presidenta Harris vea que si nos vamos a unir Este es Jaime A. Davidson El nuevo rostro de la reforma penitenciaria También conocido como Gringo Man La semilla del reggaetón El fundador del reggaetón Fundador del movimiento de prisioneros para cambio Uno de los tres raperos famosos Que el Presidente Trump liberó de la prisión federal El 20 de enero de 2021 Estoy despertando a todos los más de dos millones de prisioneros Encarcelados en todo Estados Unidos En todo el sistema penal Porque el Presidente de Sudáfrica Nelson Mandela dijo Para conocer el estado real de una nación Hay que visitar sus cárceles y prisiones Es por eso que ahora estoy aquí Honrando mi promesa a todos los buenos hermanos y hermanas Hombres, mujeres y jóvenes De todos los estados, razas y nacionalidades Que han sido dejados atrás Asegurándote que estoy aquí Para darle poder a todas tus voces Y un asiento alrededor de la mesa del Presidente Trump Para la reforma penitenciaria Solo asegura de 5 a 10 personas Para que voten por ti Hagan los cálculos Este 10 a 20 millones de votos Para el Presidente Trump Y decirles Voten por todos los republicanos En las contiendas Por el Congreso y el Senado Solo vota por Trump Y el Partido Republicano Y mostrarle al mundo Que los presos también tienen poder Si podemos Pregúntale a la Christian Murray Queremos cambio Prisioneros para cambio We are Figuero's and up and fight and unite together And show the Democrats We know the money No tenemos que parar de luchar Y todos unirnos Y demostrar a los demócrata No somos lentos We are Figuero's and up and fight and unite together Show President Harris Say yes We come from you Unite No tenemos que parar de luchar Y todos unirnos La Presidenta Harris Ya que si nos vamos a unir You wanna change? Let's make America great again President Donald Trump Ringo Pan Featuring el poeta Just vote for Trump Alzando la conciencia del pueblo Bringing knowledge to the people